Hola, buenas tardes. Nos encontramos reportando desde una barranca en Santo Tomás, Chautla. No sabemos ni siquiera en dónde estamos, pero bueno, les comento. En una barranca encontraron el cuerpo de una mujer, todavía está como desconocida, no sabemos si presenta lesiones. Pero trabajó protección civil y paramédicos de Cruz Roja. Para sacar el cuerpo, estamos a bastante distancia, vimos que ya lo sacaron. Sin embargo, desconocemos si presenta alguna lesión, ni el rango de edad. Vamos a checar toda esa información. Ya arribó personal del Ministerio Público, ya hicieron el levantamiento. El cuerpo se encontró un poco más allá abajo. Incluso están haciendo trabajos ahorita ahí, tanto la Policía Municipal. Como paramédicos de Cruz Roja, están trabajando porque, bueno, la entrada está sobre la carretera a Balsequillo. Pasando la desviación a África, hay una especie de retorno. Y ahí está un balneario. Los olivos, me parece que es. Y toda la entrada del balneario hasta acá, hasta este punto, fue que encontraron el cuerpo. Entonces, nadie sabe cómo fue que llegó ahí, porque nos comentan que para poder entrar o llegar a ese punto, tuvieron que haber entrado por el balneario. Nosotros fuimos a dar la vuelta y entramos por otras barrancas. Hace unos momentos les decía, ya subieron al cuerpo con un sistema de cuerdas. Pero, está bueno, al parecer, el traslado lo harían en un vehículo de protección civil. No tenemos bien el dato, pero toda la información la van a poder consultar más adelante en tribunanoticias.mx. Gracias.